Chantea, la gran madre, la diosa del grano, la diosa adorada, dadora de forma. Es la diosa mayor de la agricultura y el verano. Adorada por druidas, cabras y granjeros, esta diosa legal buena protege la naturaleza desde que el mundo fue creado. También es la diosa madre, diosa del nacimiento y del hogar. Cuando Yari y Selune crearon a Toril, también crearon a Chantea, y lo primero que hizo fue pedirles que le den una fuente de calor para que pueda haber vida en el mundo. Selene usó un planeta del plano del fuego para crear el sol, cosa que a Yari no le gustó ni cinco. Y así surgió la vida en Toril. Hay quienes creen que Chantea literalmente dio a luz a todas las distintas razas que habitan Toril y le rinden culto como la diosa madre de toda la vida, en especial en las islas de Munshae. Pero la diosa no se ve a sí misma de esa forma. De hecho, Chantea, como buena tía comadrona que es, está más interesada en jugar al farmil con sus seguidores. Hace un par de siglos que se dedica a enseñar a los habitantes de Toril a cultivar los campos y vivir de la tierra, siempre predicando un modelo de desarrollo sustentable. Está en contra de que una ciudad se expanda y destruya todo a su paso. Prefiere que se trate con cuidado el medio ambiente y se respete la naturaleza. Esta diosa raramente adopta una forma física, pero la iconografía religiosa la muestra como una mujer maternal, de cabellos blancos y sonrisa cálida, con flores o cosechas en sus manos y muchas veces rodeada de animales. Es adorada por granjeros, jardineros, esclavos de cosecha y cualquiera que viva de la tierra. Desde el tipo más humilde con una plantita de pimientos en una maceta, hasta grandes terratenientes con cientos de hectáreas de cultivo le rezan para que favorezcan sus cosechas. Pero ojito si estás cultivando algo con malas intenciones, porque los seguidores de Chantea se consideran protectores y guardianes de la naturaleza y se toman su papel muy en serio. Los clérigos y druidas de Chantea le rezan por hechizos al atardecer, organizan festividades en su honor y le rindan tributo en cada amanecer y cada momento en que la belleza natural del mundo los llene de alegría. Existe también una tradición en la iglesia de Chantea que dicta que las parejas recién casadas tienen que pasar su noche de bodas en un campo recién arado para garantizar un embarazo. La fertilidad es uno de los tantos aspectos del culto Chantea. Debido a la naturaleza sensible de la diosa, las deidades con las que más está a gusto son aquellas que comparten su visión del mundo, como ser Mieliki, la diosa de los bosques y el otoño, Lurube, la diosa hada de las criaturas inteligentes, y Elda, la guardiana de las arboledas y las cuencas hidrográficas. Antes se llevaba bien con Silvanus, el dios élfico de la naturaleza, pero él tiene un enfoque un tanto más extremo sobre el cuidado y está completamente en contra de la agricultura, así que hay ciertos roces entre ellos. Con los que la diosa madre no se lleva bien para nada son Auril, la diosa del invierno, Malar, el dios menor de la casa, Talos, el dios de la tormenta y la destrucción, Umber Lee, la diosa maligna de la tempestad, y su enemiga número uno, Talona, la diosa del veneno y la enfermedad, ya que ésta disfruta arruinando las tierras que Chantea cosecha. El dogma de Chantea establece que, cultivar y cosechar son partes del ciclo eterno de la vida, la destrucción sin sentido o el arrasar las cosas sin volver a construirlas son su antítesis. Todos los días tenés que ayudar a que la vida florezca y no hay que dejar pasar la oportunidad de cuidar una planta. Los árboles deben ser protegidos y sus frutos y semillas resguardados para poder reemplazar lo que se ha destruido. Aunque busques la fertilidad en el mundo, el vientre de las mujeres queda a cargo de ellas. Evita el fuego y planta una cebilla o un retoño al menos cada diez días. Los adoradores de Chantea se dividen en dos grupos. Los pastorales, que atienden a los granjeros y agricultores en ciudades y pueblos, y los formadores, que se encargan del cuidado de la naturaleza en estado salvaje. No existe un alto sacerdote en la iglesia de Chantea. La doctrina es la que dije antes y cada uno decide cómo seguirla. Es un culto más personal, digamos. Los pastorales suelen ser muy respetados en sus comunidades y las personas acuden a ellos para que los ayuden con sus cosechas. Al igual que la diosa, son personas pacientes, tranquilas, difíciles de enojar y que prefieren el diálogo al conflicto. Este fue nuestro resumen sobre Chantea. Si llegaste hasta acá y no te suscribiste al canal, hacelo, a nosotros nos ayuda muchísimo. Si te gustó el video dale un like y dejame en los comentarios qué otro tema te gustaría que vea. No te olvides que estamos en Twitch haciendo streams martes, miércoles y sábados. Nos vemos en el próximo video. Chantea.